Los divorcios y separación son una plaga para las familias y la sociedad, asegura Monseñor Silvio Fonseca, vicario de la familia. Es preocupante el tejido familiar en el mundo, en Nicaragua por supuesto, pero el incremento de divorcios, de uniones de hechos, porque hay unos que ni siquiera piensan en matrimonio civil, no solamente ha llevado el detrimento del matrimonio como tal, que es para toda la vida, sino que está afectando en gran manera la familia. Las familias ahora se destruyen con un simple papel, porque aquí en Nicaragua el divorcio es unilateral. Y eso significa la inseguridad para el cónyuge, porque cualquiera de ellos puede pedir el divorcio. Y esto es una verdadera plaga que la afecta no solamente a la familia, sino también a la sociedad, porque en una sociedad donde la familia no está estable, donde está sujeta que el día de mañana esa inseguridad persiste, por lo que estamos hablando, obviamente eso va repercutiendo en el desarrollo integral de las personas, pues de los hijos. Se ha llegado a una degradación total de la persona, porque el hecho de pensar en divorcio, más aún, hay algunos incluso que antes de casarse lo que piensan es en el divorcio, no en el matrimonio, porque al cabo aquí mañana me puedo divorciar, dice la gente. La iglesia apuesta en la importancia de los principios antes del matrimonio, para no llegar a la degradación familiar. Como pastoral familiar, la iglesia insiste en la importancia del noviazgo, porque ya eso también está desapareciendo, son encuentros de placer románticos, pero no de compromiso. Y aquellos que dan ese paso de juntarse, como dicen, también van con mucha inseguridad, entonces la iglesia como tal tiene sus movimientos, esa pastoral familiar, o nosotros tenemos familias de Nazaret, y hay otros movimientos que crean esos espacios para la conversación entre los cónyuges, para que se conozcan mutuamente, para superar dificultades que pueden haber, esas relaciones entre los cónyuges y también los hijos. Pero estamos luchando contra un elefante, permítame esta expresión, porque es una maquinaria contraria totalmente a la familia, a sus principios, a la familia cristiana. De manera que invitamos a todos los movimientos que están involucrados en la pastoral de la familia, abordar este tema con sumo urgencia. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.